La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, presentó hoy los resultados de la tercera edición del estudio Brechas de Talento, donde se visualizan las necesidades que requieren las personas para ingresar al mercado laboral. En la actividad se contó con la presencia de la ministra de Trabajo y Previsión Social, Leticia Teleguario, quien recibió el informe para que pueda ser tomado en cuenta en el fortalecimiento de las acciones de gobierno. De acuerdo con la ministra, el estudio nutre las acciones que la entidad lidera, que trae consigo herramientas específicas para diversificar las carreras del nivel medio, técnicas y universitarias. El informe nos nutre porque trae consigo herramientas específicas de hacia donde pudiésemos nosotros como gobierno diversificar las carreras que actualmente tenemos, que van desde las técnicas a nivel diversificado, incluso las universitarias que permitan a que la fuerza laboral tenga el conocimiento, pero sobre todo la inserción al mercado laboral, que es parte del reto que nosotros tenemos. Como ustedes bien saben, anualmente se gradúan aproximadamente 200 mil jóvenes a nivel diversificado y de este número únicamente un aproximado del 20% se inserta al mercado laboral. Por lo tanto, la brecha es bastante grande y en relación a la pregunta que me hace es justamente las recomendaciones que se presentan, por ejemplo, los clústeres, en donde hay más demanda de la fuerza laboral, cómo hacer ese empate entre los conocimientos académicos de las personas que requieren de un empleo con las necesidades propias de las empresas. También es importante mencionar que desde el gobierno estamos articulando esfuerzos con las carteras que ya mencioné para que las políticas que se han impulsado y las nuevas por impulsar tengan el resultado, al final de cuentas es brindarles mejor oportunidades y mejor herramienta para la población. A decir de la funcionaria, cada año se gradúan no menos de 20 mil jóvenes en el nivel diversificado, no obstante, no menos del 20% de estos logra insertarse en el mercado laboral. Para la formulación del estudio Brechas de Talento, se contó con la participación de 450 empresas, 57 facultades y 462 estudiantes de diversas carreras. Con esto se busca fomentar la cooperación entre las empresas del sector privado y la academia. Gracias por ver el video.